Bueno, buenos días. Tomen sus Biblias, abren el libro de Santiago mientras continuamos lo que se está convirtiendo la serie más larga a través del libro de Santiago en la historia de la iglesia. Vayan a Santiago 3 y buenos días a ustedes y a nuestro campus de Odessa y lo que Dios está haciendo allá ha sido increíble. Muy agradecido lo que está sucediendo allá. Una cosa última mientras están encontrando Santiago capítulo 3, me han escuchado hablar sobre el campamento desde enero y si no han visto el video después del servicio, este es la última semana para inscribirse para el campamento. Personas que viven en el Permian Basin piensan que no se aplica a ellos las fechas límites, pero vamos a tratar de esforzarnos para hacerlos enojar. Pero si quieren inscribir a sus hijos o a los niños de sus vecinos, sobrinos, sobrinas, esta es la semana para finalizar eso. Creo que como 700 alumnos o jóvenes ya se han inscrito, ya sea su hijo de cuarto, quinto, o de séptimo hasta doceavo, que se inscriban. Y como les he dicho, con cada grupo, por favor, no permitan que las finanzas sean un problema. Yo era uno de esos niños que fui al campamento con becas cada año. Así que ustedes son uno de esos donde hay una situación financiera apretada, tal vez tienen dos o tres hijos y es muy caro sin duda. Si necesitan ayuda, por favor avísenos, tráguense su orgullo y avísenos. Tenemos personas que han dado específicamente para sus necesidades. No saben quiénes son, pero conocen la necesidad que está allá afuera. Avísenos y los acompañamos en eso. Santiago capítulo 3, vamos a estar aquí dos semanas. Si yo pudiera escoger predicar cualquier otro mensaje y no predicar el de ahora, lo tomaría. Como si pudiera rasurarme la cabeza en vez de predicar el día de hoy, me rasuraría, me enceraría en la cabeza. No quiero predicar un mensaje sobre la lengua. Puedo sentir a todos que dicen, ay, tampoco nosotros queremos que lo hagas. Voy a empezar a leer en Santiago capítulo 3 con ustedes y vamos a leer algunos pasajes diferentes, pero vamos a empezar en Santiago y vamos a pasar las próximas semanas hablando de esta situación de la lengua. Puedo garantizarles que cada uno de nosotros en este salón, sin excepción, puede recordar algo que alguien dijo en la primaria, desde la primaria, que tal vez nos impulsó algo más grande o hemos vivido con eso toda nuestra vida tratando de luchar o vencer. Puede ser algo tan sencillo como mi maestra de primer grado, Mrs. Barnett, se daba cuenta que me daba pena en la clase porque no podía contar hasta 100 llegando y susurrando y me decía, va a estar bien, vamos a poder arreglar esto. Y una historia compartida conmigo después del servicio de otra jovencita que dijo, yo recuerdo a mi maestra de primer grado y me dijo, alguna vez vas a entender esto? Y yo decidí que no iba a hacer matemáticas el resto de mi vida. Todos recordamos a alguien que nos habló vida o tal vez escogió no hablar vida a nosotros. Nos recordamos palabras cortantes, todo eso nos recordamos. Yo me acuerdo la historia de una mujer que fue criada y le dijeron que bueno no era suficiente. Y esa era la frase. Cuando ella se casó, su esposo, el esposo no sabía nada. Le decía, cada tarde en la cena le decía, y le decía, ¿cómo estuvo la comida? Él decía, estaba bien. Y por como 25 años se le dijo que estaba bien. Y luego un día escuchó un mensaje acerca de cómo hay ciertas palabras que nos dan fortaleza. Yo soy una de esas personas, si tú me dices a mí, no, no lo voy a decir porque después del servicio me van a decir. Algunos de ustedes saben lo que es, que no les gusta la palabra bien. Si dicen, alguien bien, dices, ay, fue horrible. Si alguien te dice, fue fabuloso, dices, soy increíble. Y este esposo, historia real, fue a este evento y se dio cuenta que algunos de nosotros tenemos palabras que realmente significan algo para nosotros increíble, fabuloso. Si alguien me dice, fabuloso, digo, pues me están haciendo la barba, pero este hombre fue a la casa y le dice a su esposa, lo siento mucho, pero tus comidas han estado fabulosas. Luego ella le escribió una carta a una amiga que dijo, me siento más atesorada que ninguna otra vez en mi vida. Les digo porque simplemente quiero ponerlas en su mente. Tal vez algunos quieran acordarse algunas palabras de vida o palabras de muerte que han sido habladas a sus corazones. Me acuerdo en sexto año, estaba en un equipo de soccer y tenía mi uniforme, todo. Y mi trabajo después tenía que ir a correr a recoger la pelota. Y después fuimos a un banquete y el entrenador empezó a presentar a sus jugadores para darles un premio. Y luego dice, el primer premio que vamos a dar va a ser el más fuerte de este cuarto y todos van a sorprenderse. Todavía me acuerdo y todos en el salón dijeron, es Ricardo Pacheco, estaba en el equipo en sexto año. Y todos estaban pensando, es Ricardo Pacheco, dijo, Patrick Payton, ven a la plataforma. Yo me acuerdo muy bien la historia y yo te prometo, ni siquiera tengo que prometerte, puedo informarte y tú puedes contarte, y tú puedes contarme esa historia buena o mala de tu vida. Entramos este mensaje en las próximas semanas y quiero decirles que yo diría, yo decía, el único atributo que tenemos que exhibe la imagen de Dios, más que nada, son nuestras palabras. Vayan hacia Antíagos capítulo 3 y vamos a continuar en este mensaje doloroso y necesario. Toda la mañana quiero que sepan que probablemente van a tener olas de culpabilidad y de felicidad. Este es un área libre de culpabilidad, pero no libre de no arrepentirse. Lo que quiero decir es que no pueden verse en un espejo y decir, soy un fallo mucho como usan las palabras, a menos que tú lo veas a través de la cruz y de la resurrección y decir, voy a cambiar mi camino y voy a permitir que mis palabras traigan redención. Vamos a Santiago capítulo 3, verso 1, recuérdense la audiencia, seguidores de Jesús dispersos en el imperio romano tratando de aprender cómo usar sus palabras en una cultura que los rechaza. De hecho, cada uno de nosotros predica lunes a sábado, si saben eso, ¿verdad? Su palabra y su vida predican lunes a sábado, no liberalmente organizan unas palabras, pero predican con su vida. Santiago 3, verso 1, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes, hermanos, maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Y luego va de maestros al resto de nosotros, verso 2, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice o en lo que ella dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Todos sabemos qué es lo que es fallar con nuestra boca o nuestra lengua. Tal vez lo hiciste esta mañana. Quisieras no haber despertado así o haber dicho esto. Verso 3, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Conocemos la historia de una pequeña lumbre que la dejaron sin cuidado y que quemó todo un bosque completo, o un cigarro que le tiraron y quemó un bosque. Todos sabemos lo que es tener un bosque de nuestras vidas, ser quemado por una palabra descuidada. Y aún la palabra que usó esa palabra descuidada ni siquiera se dio cuenta que estaba siendo descuidado. Verso 6, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. En ese versículo, Santiago usa la palabra Cajenna. Recuerden, esta audiencia está dispersa de Jerusalén. Cuando usa esa palabra, el panorama visual que tienen es muy real. Se los quiero describir, porque en todo Israel lo pueden ver. Pueden manejar por un camino y en un lugar particular dicen que puedes ver el cielo y el infierno al mismo tiempo. A lo que hablan es, hay un lugar real que se llama Cajenna, que es un valle donde niños eran sacrificados al ídolo o el ídolo Molet. También le puedes llamar un lugar lleno de basura. Siempre estaba quemando. Es un lugar horrible que olía muy feo. Era horrible. Podías ver visualmente. Le llamaban un lugar como el infierno. Y luego también puedes ver, dependiendo de donde estabas manejando, y nos dijeron que miramos el infierno y el cielo. Y podías ver en la esquina del templo. Y ese lugar era el lugar del cielo, donde según la tradición judía, Dios empezó la creación. Acuérdense, las personas dispersas judías, Santiago nos está recordando que a veces nuestra lengua se parece a este lugar horrible de basura. Y les está enseñando este lugar que ellos conocen. El verso 7. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de ferias, de fieras, de aves, de reptiles y de bestias humanas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella bendecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pues acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada. Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Ya he leído eso, les voy a pedir que vayan a principios de la Biblia y vayan a Génesis capítulo 2, ya sea una Biblia o su iPhone o iPad. Vayan a Génesis capítulo 2 y vamos a buscar más, a meternos más a esto, porque la Biblia nos dice, vayan a Génesis capítulo 2. La Biblia nos dice, en Salmo 19, el cielo declara la gloria de Dios. De hecho, la Biblia dice en muchos lugares que Dios, la creación de Dios, habla acerca de Él, testifica sobre Él. Ahora dice, los bebés testifican las maravillas de Dios. La creación alaba y enseña la gloria de Dios, pero solo una cosa creada se le dio la oportunidad de hablar. Y cuando la gente habla de nosotros fuimos a echar la imagen de Dios, y lo dije hace unos minutos y lo voy a decir otra vez, yo creo personalmente que la exhibición más grande de la imagen de Dios que tenemos en nuestras vidas es nuestra habilidad para comunicarnos con palabras, ya sea a través de señas o palabra hablada o palabra escrita o hasta un texto o un tweet o un posteo en Instagram o Facebook. Nuestras palabras nos recuerdan a las personas sobre Dios o no lo hacen. Les voy a mostrar este don en Génesis capítulo 2, vayan al versículo 7. Dice, Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. No hace nada de eso con el resto de la creación. Lo sabes instintamente, pero lees en las Escrituras que Él lo crea. Y cuando usamos la frase del libro de Timoteo, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y es respirada, que dice que Él respira o sopla vida al hombre y soplamos nosotros vida con nuestras palabras. Les voy a enseñar en un momento, verso 7. Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Vayan al verso 21, mismo capítulo. Regresense al verso 19. Vamos a empezar ahí mejor. A verso 19. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría, a ver qué nombre les llamaría. Entonces empezamos a ver, y les voy a enseñar algo más tardecito para ver eso, pero vemos cómo Dios respira o da el viento al hombre y le da la habilidad. Cuidado cómo digo eso. Casi haciéndolo tipo Dios, de la forma que Él usó palabras para nombrar las cosas. Algunos les dije, basamos nuestra vida en lo que alguien mencionó o dijo de ti. Alguien habló cómo ibas a vivir tu vida. Una amiga mía dijo que ya no podía hacer matemáticas. Alguien le declaró eso a sus vidas. Si alguien declaró algo en tu vida que positivamente estás viviendo o todavía vives bajo eso. Ahora vayan al verso 21. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Verso 21. Hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre el cual exprimió la mano. No, no, no está en las escrituras. Entonces, verso 23. El hombre dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Voy a leer los siguientes versos con un poco de hebreo para que vean la belleza de esto. Ella se llamará, es Adán hablando, ella se llamará, en el hebreo se llama Isha, porque del hombre fue sacada de Ish. Es una palabra hermosa. Yo soy Ish y de mí sale Isha. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser, porque son Ish y Isha. Pero fíjense, porque está sucediendo mucho aquí, los quiero llevar a los poderes de las palabras. Vayan a capítulo 3, verso 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer. Nuestros problemas empiezan cuando empiezan las palabras. Dios dice que de las palabras hay pecado. A través de las palabras, Adán y Eva empezaron a creer mentiras que llevaron a una muerte y una resurrección. Toda la humanidad se le ha dado este don que es muy, muy poderoso. Quiero enseñarles otros versículos, pero voy a leer esta frase. Les voy a llevar a un punto aquí, pero cada palabra, escuchen cuidadosamente, cada palabra tiene el poder para crear o para matar, para llevar a éxito o a fracaso. Se los voy a leer otra vez. Cada palabra tiene el poder de crear o de matar para alinear, para éxito o para fracaso. Vamos a ver dónde está esto en las Escrituras, así que vayan a Proverbios. Si están en Génesis, van a ir hacia la derecha. Si hicieran su Biblia, van a ir como a la mitad. Proverbios, capítulo 18. Proverbios, capítulo 18. Proverbios 18. Y mientras continuamos, busquen Proverbios 18. Voy a hablarles un recordatorio. No es un día para culpabilidad. Es un día para convicciones. Quieren usar esa palabra, pero esa convicción debe llevarnos a un lugar donde permitimos que Dios nos restaure y nos renueve. Y empezamos a hablar vida y nos arrepentimos. Proverbios, capítulo 18. Vayan al verso 21. Y les voy a dar una cosa para que quieran pensar. En Proverbios, capítulo 18. Si fueran a tomar tiempo de leer capítulos 17 y 18, y aún el 19 está lleno de Escrituras acerca de nuestras palabras. Y voy a hacer esto rápido. Vayan al verso 17, 27. Esto es un poco aconejo, pero 17, 27. El que es entendido refrena sus palabras y el que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabios y guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. El capítulo 18, verso 4. Las palabras del hombre son aguas profundas. Los labios del necio son causa de contienda. Su boca incita a la riña. La boca del necio es su perdición. Sus labios son para él una trampa mortal. Ocho. Los chismes son deliciosos manjares. Trece. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Veinte. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Ahora el verso que les dije, veintiuno. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. No estaba exagerando. Tú y yo, cada uno de nosotros, no hay ni una excepción. No es el don de predicar o de un predicador. Es el diseño del Creador en tu vida, de que cada uno de nosotros tenemos en nuestra boca la habilidad de dar vida o de matar. Y hay muchos de nosotros en este salón que quisiéramos estar mejor físicamente muertos que continuar viviendo bajo la maldición de palabra hablada sobre nosotros. Y está sobre nosotros cambiar eso. Cada palabra tiene poder de dar vida o de matar. Así que les voy a pedir que vayan ahorita a Efesios capítulo 4. Vayan al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4. Nos vamos a quedar en esto. Este problema del poder de la lengua. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y cuando vayan, vayan al verso 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Algunos de ustedes tal vez ya han escuchado esta palabra o han escuchado que alguien lo ha dicho, alguien les ha dicho que no salga nada malo de sus bocas. En Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Aquí vamos, versículo 29. Eviten toda conversación obscena, pero solo si es bueno, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Voy a hacer una pausa aquí. Quiero que vean, entiendan bien las palabras que dicen la edificación. Es la idea de edificar un fundamento, no la casa. Todo el proceso de pensamiento es que yo sea un constructor sabio, y todo esto entra en juego. Que sea un constructor sabio que estudie los alrededores, que estudie el fundamento en cuanto al tipo de tierra, que sepa cómo poner un fundamento adecuado para la necesidad del área que pueda soportar o apoyar el edificio de los tiempos. Vería, estudiaría el área, sabería exactamente qué tipo de fundamento se necesita para poder hacer un fundamento bueno para que pueda soportar una estructura digna de vivir. Esa es la importancia de mis palabras. No es nada más, así es como leemos este versículo. Todos a veces leemos eso y pensamos, tienes que dejarte de decir malas palabras. Pero esa es la realidad. A veces las palabras, malas razones, son más saludables. No, no estoy diciendo, ay, voy a salir aquí, no puedo esperar para empezar a decir malas razones. Pero a veces pensamos que las malas palabras son las peores palabras, pero muy seguido las peores palabras son, ¿alguna vez vas a entender esto? Muchas veces las frases más peores pueden ser, ¿alguna vez puedes cortar el sacate en líneas derechas? ¿Alguna vez puedes arreglarte un poco más para verte más bonita? ¿Cuándo vas a tener novio? ¿Cuándo vas a tener novio? ¿Cuándo vas a empezar a ganar dinero? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué hablas así? Nosotros pensamos en términos tan vacíos, sin importarnos o darnos cuenta de la magnitud de esas frases, porque no estudiamos la situación. Y la vida a la que estamos hablando, antes de avanzar, porque yo les dije que yo odio este mensaje, porque el hecho es que algunos de nosotros, hablar es muy fácil para nosotros. Y destrucción viene fuertemente sobre otros. Les voy a leer esto. Lo he mantenido cerca para recordarme. Neciamente asumimos que nuestras luchas con pecado son las áreas donde estamos débiles. No entendemos la profundidad del pecado hasta que nos demos cuenta que ya hizo su casa más sutilmente, donde nosotros somos fuertes. Algunos no hablan bien, pero textean muy bien. Algunos tal vez no hablan bien en frente de personas, pero ponen bien en Facebook. Tal vez no lo escuchan, pero prueban nuestro veneno cuando lo leen. Voy a continuar en el capítulo 4, verso 29. Por el contrario, ahora tenemos que asesar la situación. Alguien ha construido un fundamento de palabras en tu vida que tú estás viviendo ahora. Algunos de ustedes es un fundamento gozoso que fue construido, pero yo sugeriría que para la mayoría de nosotros encontramos que es un fundamento que se mueve, que se está desmoronando, porque no puedes construir una casa en palabras de duda o de desesperación en tu vida, pero tú puedes redimir eso. Por el contrario, que sus palabras construyen la necesaria edificación y sean de bendición para que hacer la necesaria edificación y que sean de bendición para quienes escuchan. Ya les hemos enseñado por años que gracias, absolutamente es el favor de Dios sin merecerlo, pero también es la provisión no merecida de Dios para la necesidad del momento. Pongan eso en contexto de mis palabras. Para que mis palabras se parecen a Cristo o esta imagen de Dios, este don que tengo asesora la situación y habla a la situación de una forma que te da la fortaleza y el poder que tú necesitas para el momento. Eso significa que esta semana, esto significa que esta tarde, mis palabras deben de darte poder para tu vida y para la necesidad del momento. Cada palabra tiene el poder para dar vida o para matar. Les voy a enseñar otra cosa. Si están en Efesios, vayan a la izquierda y vayan al libro de Mateo, capítulo 12. Vamos a ver en Mateo, capítulo 12. Y les voy a dar unas, les voy a contar una historia. Mateo, capítulo 12. Y si no fuera peor, yo lo voy a hacer peor. Mateo 12. Mateo 12, vayan al verso 36. Voy a leer un verso. Mateo 12, capítulo 36. Mateo 12, capítulo 36, dice, Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Escuchen, si tú estás en la línea de atrás de mí, en el cielo, te vas a tardar un buen rato. Así que nomás les quiero avisar. Pero no son palabras muy fuertes. Son las Escrituras. Pero ahora vamos a dar la vuelta. Les voy a dar una frase. La vida constante es el nombre de la serie. ¿Qué significa con nuestras lenguas? Y quiero que se acuerden de esto. La vida constante habla la perspectiva de Dios a las circunstancias de la vida. Hemos estado enseñándoles que la sabiduría es un cambio en mi perspectiva antes de que sea un cambio en circunstancias. Lo que yo tengo que aprender a hacer allá fue ser una persona que esté caminando con Dios, no poniendo atención, es que estoy preguntándole a Dios esta pregunta. Dios, en cada situación, ¿podrías darme tu perspectiva? Porque, fíjense, estoy a punto de hablar tus palabras, ya sean verdad o no, en toda circunstancia. Tú y yo, a ti y a mí se nos ha dado la habilidad de hablar, que es la exhibición más grande de Dios que se puede dar. Tengan cuidado porque lo pueden tomar fuera de contexto. A través de todo el día, yo voy a literalmente hablar cosas a existir en la vida de las personas o matarlas. Y tú también. Así que les voy a dar una cosa para que puedan hacer y luego les voy a contar mi historia. Porque algunos de ustedes, se les han declarado algunas cosas a sus vidas que son mortales. Y no estoy muy seguro, no sé si tienen alguien que puede hablar cosas nuevas a sus vidas. Así que yo quiero animarlos a hablar esas cosas a sus propias vidas. Y lo que me refiero es que tienen que encontrar donde las Escrituras. Empiecen con eso. Tal vez alguien les dijo en la vida algo que les hizo sentir como que no valía nada. No necesitas una afirmación positiva. Necesitas la palabra de Dios hablada. Tu vida, Salmo 139, soy hermosamente creado. Entraba al cuarto de mi hija cuando remodelamos la casa y no se quitó el espejo. Y yo había escrito en su espejo la descripción de quién era ella. Así que cuando se arreglaba a ella, no podía borrarlo. Y tenía que constantemente ver lo que Dios y su papá habían hablado sobre ella, la verdad de quién era ella. Y tú tienes que encontrar formas de hablar estas cosas a tus vidas. Pero quiero hacer algo con ustedes. Quiero que cierren sus Biblias. Quiero contarles una historia. Está medio... Chistosa, pero quiero terminar con esto porque quiero que se vayan de aquí convencidos con convicción, pero no así como que no voy a hablar todo el resto del día en silencio. ¿Fuiste a Stonegate ahora y tú? Porque vamos a seguir hablando de esto la semana que entra. Pero una historia chistosa, pero creo que van a entender. Muy chistosa, pero es una historia real. A siete, ocho años, algunos conocen mi familia, mi suegro decidió que se iba a meter a la situación de RV. Como que era tiempo de convertirnos en la familia de RV. Empezó con el fifth wheel, si no sé lo que es, empezó con el fifth wheel y luego creció como un camión de tour, como un camión de Greyhound. Entonces yo aprendí a manejarlo también. Yo no sabía que detrás de eso... Él manejaba mientras estábamos en camino, pero cuando llegábamos a una ciudad, Dallas o Atlanta, yo tenía que manejar 40 pies el arco. Y si eso no era suficiente, decidió que teníamos que jalar una camioneta atrás. Y teníamos esa cosota ahí y en la camioneta tuve que tomar exámenes de manejo. Y tuvimos tiempos maravillosos, pero cuando yo manejaba mi carro, mi troca, yo me puedo meter a mi cochera, tal vez podría meterme en la calle sin ver, me puedo ir en reversa, en drive, ni siquiera me fijo en mis alrededores, estoy manejando, texteando, ustedes tampoco, no deberían, aunque ustedes lo hacen también. Y estoy llegando en piloto automático la mitad del tiempo, aunque esté manejando de aquí a Dallas, es nomás el pedal, yo sé dónde están mis saltos. Y si tengo un accidente, normalmente están, ¿cómo se sucedió esto? Pues es que no estabas poniendo atención. Pero fíjense, cuando yo me subí a este RV la primera vez, todo está neutral, los frenos de aire están puestos, y luego me di cuenta que hay mucho más en riesgo. Y antes de salir, empecé a pensar, ¿dónde voy a dar la vuelta? ¿Cómo voy a llegar aquí? ¿Cómo voy a llegar acá? Y empecé a preocuparme de áreas de construcción, cómo iba a llegar a Fort Worth y Dallas, y luego íbamos a bajar a New Orleans y todas esas cosas. Y todo tomó una carga más pesada para mí por el poder de la destrucción que yo tenía en mis manos, que también tenía seis vidas atrás. Pero aquí está lo peor. ¿Se acuerdan que les comenté que había una camioneta Suburban que estaba atrás? Algunos ni saben la respuesta a esta pregunta, pero cuando yo pongo ese RV en drive, había una cosa que no podía hacer ya que empecé a manejar. ¿Saben qué fue? No podía irme en reversa. No podía irme en reversa. De hecho, proclamo, felizmente que no me sucedió, pero de hecho, cuando voy bajando por el camino y entrando a la ciudad, si por alguna razón no podía dar una vuelta, no podía decir, ay, pues me voy a irme en reversa. Tenía que parar. Todos tenían que bajarse. Teníamos que quitar la camioneta. Todos voltear a las mujeres, ver a las mujeres por qué sucede eso para pensar que ellas fueron las culpables. Alguien tenía que irse en la camioneta, manejarla. Alguien tenía que subirse al RV, manejarla otra vez, para que todos tenían que parar. Y de seguro llegaba la policía. Todos se avergonzaban para dar por un momento chistoso, pero cuando ustedes avanzan, ya no se pueden ustedes regresar. Y finalmente, entre más manejé ese RV, entre más lento y más lento manejaba. Y la gente me pitaba, no me tocaban el claxon, y yo decía, ay, hagan lo que quieran, porque hay seguridad y propósito aquí. Cuando yo veía un alto, yo frenaba, porque yo no podía regresar. Y ahora, con palabras, no podía regresar atrás cuando yo veía un seda al paso. Yo iba más lento. Una tarde en particular, yo estaba manejando, acuérdense, ciudades ocupadas. De alguna razón, mi suegra siempre estaba cansado. Y yo estaba manejando, teníamos que llegar al otro lado de la montaña, y yo no quería manejar alrededor de la montaña. Así que había un señalamiento que decía, no se permitan camiones o trocas. Y yo dije, yo no soy ninguna camioneta o troca. Así que por las siguientes dos horas, yo puse en peligro a mi familia completa en un camino tan angosto en la montaña. Vivieron, estamos vivos, todavía estamos amargados en el tiempo de temporadas festivas, pero una historia chistosa que nunca van a olvidar. Cuando lo ponen en drive, donde llevan esa cosa, o llega con seguridad, o los mata, y no pueden regresarse. No pueden regresar las palabras de su RV. Y tal vez ahora, cuando salen de este lugar, cuando todos salimos de aquí, y ponemos drive, y quitamos el freno, cuando salimos de aquí, nuestras palabras caminan más lentos, nuestras mentes van más rápido, y empezamos a hablar vida a las personas. Porque tú tienes ese poder. Todos predican, todos dan vida, o todos se están matando. Y que todos seamos conocidos como personas que muestran la grandeza de nuestro Creador utilizando este regalo, o don que nos dio para vida. Vamos ahora. Con sus cabezas inclinadas, quiero recordarles que hay personas aquí enfrente que estarían con gusto a hablar, orarían por ustedes. También atrás de la librería hay un lugar donde oran. Padre, gracias por este tiempo. Es un mensaje pesado y trae mucha convicción. Pero tú nos has dado este don de palabras. Y aún, sí, tal vez no podemos hablar como quisiéramos, tal vez no podemos hablar o usan señas o alguna forma de comunicación. No es nada más, nos damos cuenta que no es nada más el sonido de las palabras o cómo se escriben o se editan o cómo se postean. Es el poder de dar vida y tiene el poder de matar. Nos ayudas y nos das fortaleza. Necesitamos tu gracia y fortaleza para la necesidad del momento porque todos sabemos qué se siente decir quisiera no haber dicho algo o pensar quisiera que nunca se hubiera dicho eso sobre mí. El poder de las palabras. Recuérdanos que vivamos esto mientras predicamos el día de hoy, esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una muy buena tarde. Gracias por estar aquí.